HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Feliz cumpleaños le deseamos a la princesa hermosa de la casa, esta muñeca es de Jacqueline Te saludamos muñeca de parte de todos tus seres queridos, tu familia y demás familiares te desean que Dios te siga bendiciendo Que hoy pases un feliz cumpleaños En este día tan especial queremos saludar a Don Carlos Alejandro Mejía ya que hoy arriba a un año más de vida Su esposa que mucho lo ama, sus hijos, nietos y demás seres queridos le desean que Dios le siga regalando muchos años más Felicitaciones Hoy es un día muy especial ya que un día como hoy llegó a este mundo el mejor esposo del mundo Felicitamos a Oscar Edgardo Lagos de parte de su esposa Gaby que lo ama con todo el corazón y toda su familia lo felicitan hasta el atillo Le enviamos un enorme saludo de cumpleaños a Elvin Danilo Caballero hasta la colonia López Arellano Hoy que celebras 13 años te deseamos que la pases súper bien de parte de tu madre, tu hermana y demás seres queridos Muchas felicidades Víctor Manuel Castro Ramos, te saludamos en tus 41 años de edad Que pases un feliz cumpleaños te desean tus padres, hermanos, sobrinos y demás familiares hasta el chimbo Santa Lucía Happy Birthday le deseamos a María Agustina y Lovárez hasta la colonia Las Pavas de parte de sus hijos y nietos Le deseamos que cumpla muchos años más Hasta la colonia Arturo Quesada queremos saludar a Lixi Ávila ya que hoy estás de manteles largos Te felicitan tus compañeros de trabajo, amistades y familiares a comer pastel se ha dicho Muchas felicidades Ricardo Alejandro Sorto Lanza Te saludan tus padres, hermanos, abuelos y demás familiares te desean que cumplas muchos años más Que todas tus metas se cumplan y tus sueños se hagan realidad, que hoy la pases de lo mejor Doña Dilcia la saludamos de parte de su nuera Sandy Lizeth Benjarano Su esposo Edwin Ayala, su hijo Joshu Ayala, Elías y también su hija Suyapa Su nieta Elizabeth, su nieto Fabriz y toda su familia Y en especial de parte de Newman le deseamos que pase un feliz cumpleaños Le deseamos Doña Dilcia que Dios la siga bendiciendo y que hoy la pase de lo mejor Felicitaciones y hoy hay fiesta en casa A todos los de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños